La República Popular Democrática de Corea ha respaldado a su máximo líder, Kim Jong-un, como secretario general del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea. La elección tuvo lugar este domingo durante el octavo congreso del partido, diseñado para que Kim trazara planos para su política diplomática, militar y económica durante los próximos cinco años. El cargo anteriormente estuvo en manos del difunto padre y del abuelo de Kim. Durante el congreso, Kim prometió ampliar el arsenal nuclear y construir sistemas de armas más sofisticados para hacer frente a lo que él llama la intensificación de la política hostil de Estados Unidos.